Dale que hay de mi suerte Dale que hay de mi suerte A vivir tranquilamente Que esta malta el presente Se le cobe o vea Amigo que esta topa Vamos un milla y cocares Cuñe por nada va a llevar A ver y cua y en topa Y como suena esa guitarra hermanito Cucucuba Amigo que esta malta el presente Y como suena esa guitarra 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 Cucucuba A veces comí ñaña, pero un mil vaso un será. Si mundo fue llego de va, con el mejor paisa guá. Dice que hay de mi suerte, cucucúa. Pese a que hay copa, mundo que un peneco beba. Hoy mera moña ya se va, y allá yo corregí. Tapé por allá seguí, y allá yo ocupé entero. Llego con amor sincero, que esa pala ya viví.